Llegas a un restaurante bien ficho. Elegante tú, pero hace dos días que no comes. Empiezas a pedir lo más rico que hay en el buffet. Arroz con pollo, carapulcro, ají de gallina, lomo saltado, seco de res, ceviche, fritanguita, chanfainita, sangrecita. Te comes un poquito y el resto que está en la mesa lo llevas al mozo y le dices, mozo, venga. ¿Sí, señor? Me lo envuelves esto para llevar. ¿Para su perro, señor? Sabiduría con sabor. Y le pone bastante ají porque el perro es norteño. Credits Coucher reconoce tu sabiduría con sabor. Compártela en sabiduría.com Llegas a un restaurante bien ficho. Elegante tú. Y pides lo mejor del buffet. Arroz con pollo, chancho al palo, lomo saltado, ají de gallina, fritanguita, sangrecita, carapulcro. ¡Qué rico su tamalito! Su papita la guancaína. Come bien, te llenas y queda bastante en la mesa. Llamas al mozo. ¡Pozo! ¿Sí, señor? Me envuelve todo esto para llevar. ¿Para su perro, señor? Sabiduría con sabor. Y le pone bastante ají porque mi perro es norteño. Credits Coucher reconoce tu sabiduría con sabor. Compártela en sabiduriaconsabor.com